Es un modelo que tiene mucho que ver con la forma como se ha construido nuestro movimiento, desde abajo, desde el territorio y sobre todo con un asunto que nunca hay que olvidar, acuerdos basados en la confianza, acuerdos con la comunidad, acuerdos que propician la acción colectiva, acuerdos que también reconocen mucho del conocimiento ancestral de nuestros pueblos.